Cuando se pretende dar la vuelta al mundo, solo hay una dirección posible. Hacia adelante. Esta es la misma carretera que nos vio partir hace dos años desde España. Una sola ruta que hasta el momento ha cubierto 90.000 kilómetros. Pero esta vez, después de dos años de viaje, el camino nos va a llevar de vuelta a casa. El último tramo de nuestra vuelta al mundo va a transcurrir por las orillas del mayor río de África. Nos acercaremos a las fuentes del Nilo Azul, navegando el lago Tana, en Etiopía. Y extenderemos por los territorios de Sudán, para conocer a los habitantes de los pueblos nubios. Y visitar las ruinas del desierto. Más tarde nos espera el regalo de Egipto y sus maravillas. A partir de ahí, solo nos quedará poner rumbo a Europa. Y atravesar 10 países antes de alcanzar la última frontera. Hace muchos meses, dejamos atrás el hemisferio norte. Y ahora, en Kenia, volvemos a cruzar la línea del Ecuador. Entonces, este es exactamente el punto entre el norte y el hemisferio norte. Este es exactamente la línea. Mi cámara es en el norte, yo estoy en el norte. Sí. ¿Puedes demostrarlo? Sí, voy a demostrarlo con este experimento. Ok. Tenemos que mover. Sí, vamos a ver. Cuando dejamos el agua desplazarse, ponemos las guitarras. Ok. Y luego te muestran la noticia. Aquí es este horario. La inglesa es cruzada. Te ves las espirales. Ah, sí, las espirales aquí. Aquí. Están rotas, sí. Entonces, nuestra auto está ahora en el hemisferio norte, ¿no? Sí, la auto está en el hemisferio norte. Vamos a ver. Sí, está en el centro donde el hemisferio norte está en el hemisferio. No hay rotación, porque todas las fuerzas convergen. Quiero verlo, vamos a ir a la línea. Aquí, justo aquí, vamos a ver qué pasa con la rotación. Nada ocurre aquí en la línea, intenta que la fuerza. No hay rotación. Y el agua se desplazó, sin spirales. No hay spirales. ¡Lo provee! Muchas gracias por su atención. Voy a la hemisfería del sur para tomar el auto y voy al norte. Muchas gracias. No llevamos GPS, pero está claro que nos dirigimos al norte. Con 85 millones de habitantes, Etiopía es el tercer país más poblado de África, por detrás de Nigeria y Egipto. Decenas, cientos de aldeas se extienden a lo largo de la vía principal, como si fueran una única población que cruza todo el país. Conducimos de día y de noche, por turnos como siempre, a una media que no supera los 50 km por hora. Desde que cruzamos el ecuador, hace apenas cuatro horas, hemos avanzado 1.800 km por caminos de tierra en Kenia y por carreteras superpobladas en Etiopía. Pero al fin, encontramos un lugar en el que detener el paso. Desde las cataratas de Tisisat, próximas a las fuentes del Nilo Azul, iniciamos el último tramo de nuestra vuelta al mundo, que nos llevará hasta el Mediterráneo, siguiendo el curso del gran río africano. Teniendo en cuenta el color del agua, cuesta creer que estamos contemplando por primera vez el llamado Nilo Azul. Y justo en este lugar, caigo en la cuenta de que nosotros seguiremos su mismo rumbo. Un viaje de más de 4.000 km hasta el Mediterráneo. Siguiendo la estela del Nilo, vamos a conocer los pueblos legendarios que habitan sus orillas. A pocos kilómetros de Tisisat, encontramos el primero de esos pueblos. Y la verdad, no parece un lugar legendario. Estamos en una aldea cualquiera a orillas del Nilo. En un país que lleva muchos años en las listas de los más pobres del mundo. Esta es, como tantas otras, una comunidad de pastores y granjeros. Hombres y animales comparten las mismas calles. La misma rutina. En el rostro de sus habitantes intuimos el fervor religioso de una sociedad que ha mantenido su particular versión del cristianismo. La religión actúa a veces como una anestesia contra la pobreza y el hambre. Este es un pueblo de supervivientes, lleno de pequeños héroes. Donde los niños tienen que cuidar de otros niños. Y los ancianos deben cuidarse solos. Y nadie se queja. Nadie protesta. Hemos visto demasiadas miserias en nuestro viaje. Pero no hay que cansarse de ver el drama ajeno. Porque eso suele provocar un problema aún más profundo. El olvido. 35 kilómetros separan esta aldea del mítico lago Tana. Es considerado por algunos como la fuente del Nilo Azul. Aunque, técnicamente, su caudal se forma a unos pocos kilómetros al sur. El lago Tana es un lugar especial por un motivo diferente. Aquí se esconde la historia viva de Etiopía. Seguimos a los monjes que viven en las islas del lago para alcanzar sus templos sagrados. Y no tardamos en descubrir entre los árboles el monasterio de Urakidane Miret. Nuestro primer encuentro con la iglesia ortodoxa de los coptos etíopes. Desde afuera, los templos no parecen gran cosa. Tienen una forma circular, sencilla, con una estructura de madera y paredes de adobe y paja, que han resistido estoicamente el paso de los siglos. Pero en su interior vamos descubriendo poco a poco un lugar mágico. Lleno de reliquias y frescos que han permanecido intactos durante los últimos 600 años. Los monjes empiezan a hacer concesiones al turismo, pero aún no permiten la entrada de las mujeres a ciertas ceremonias. Las leyes son estrictas para una religión que apenas ha variado sus ritos desde la época de las catacumbas. En cada templo tenemos la sensación de entrar en un lugar misterioso, cargado de secretos. Se me hace extraño ver estas pinturas, con sus santos y sus pasajes bíblicos, en el corazón de un país rodeado por el mundo islámico. Pero lo cierto es que Etiopía ha mantenido la doctrina cristiana en su forma más antigua y pura. De hecho, la cruz nació como signo de identidad cristiana con los primeros coptos. En otra isla vamos a conocer uno de los templos más antiguos del país. El monasterio de Tanna Cherkos es algo mayor que los demás y está construido en piedra. Tiene grandes puertas de madera que hubo que trasladar hasta el corazón mismo del lago Tanna. Existen un total de 19 templos repartidos entre las islas del lago. Muy cerca del Tanna Cherkos encontramos un lugar sorprendente. Tras esta puerta vamos a descubrir algunos tesoros de la historia de los emperadores etíopes. También nos enseñan algunas Biblias ilustradas sobre piel de caballo, que según los monjes datan del siglo XIV. Existe una teoría extendida que asegura que durante 800 años en algún lugar del Tanna Cherkos estuvo escondido el mismísimo Arca de la Alianza. Aún hoy, los monjes del lago Tanna se encargan de custodiar las reliquias más importantes de la iglesia ortodoxa. Y algunos secretos que sólo ellos conocen. Al norte del lago Tanna alcanzamos la ciudad de Gondar. Pero una cosa es llegar hasta aquí, y otra muy distinta, orientarse por sus calles. El desorden se ha instalado en una población que fue en su día cuna de emperadores y capital de Etiopía. Ya en el siglo XVII Gondar contaba con 60.000 habitantes, lo que la convertía en la segunda metrópoli más poblada del planeta. De aquella época aún hay un tesoro que se mantiene en pie. La ciudadela de Fasil Kevi. Sobre estas piedras fueron edificados varios castillos, iglesias y bibliotecas reales, que distinguían a la capital del imperio. Etiopía es el único país de África que no ha sido colonizado, salvo por una breve ocupación italiana en la Segunda Guerra Mundial. Pero al mismo tiempo sus gobernantes han importado todo tipo de influencias extranjeras. Al acercarnos al castillo de Fasilides descubrimos que está construido con un estilo indeterminado. Tiene una base árabe e influencias barrocas europeas, a las que hay que sumar las técnicas empleadas por arquitectos de la India. En resumen, el recinto real de Gondar pertenece sencillamente al estilo Gondar. Desde el castillo es fácil imaginar a los emperadores etíopes asomándose a los balcones desde los que dominaban la gran ciudad. Más allá de las murallas, hay otra realidad que se concentra en los templos. Antes de entrar, los fieles golpean la puerta con la cabeza en señal de respeto. Después, hombres y mujeres entran por separado en la iglesia. Nos han contado que muchos jóvenes acuden a la ciudad para ser formados como sacerdotes de la iglesia ortodoxa. Y eso nos lleva hasta las murallas del monasterio de Socinios. Lo que nos llama la atención aquí, es el barrio de cabañas que se ha formado en el exterior del recinto. Es el hogar de los estudiantes que aspiran a ser monjes. Estos estudiantes? Sí. Estos estudiantes? Sí. Estos estudiantes aquí para ser prientes. ¿Y cuántas personas estudian y vivan aquí? Unos personas por aquí. Unos personas por aquí. Unos personas. Unos personas por aquí. Este barrio apartado de la ciudad de Gondar, al norte del lago Tana, representa el futuro de la iglesia ortodoxa en Etiopía. Pero no todos se dedican aquí a la vida contemplativa, y para ser sinceros ya tenemos ganas de divertirnos un poco. La noche de Gondar ofrece dos cosas, cerveza y bailes tradicionales. Una combinación que acaba animándonos. Esta es nuestra última noche en Etiopía, y bien merece una despedida. A la mañana siguiente conducimos hasta la ciudad de Metema. Es hora de apurar el último café amargo de Abisinia. Estamos a punto de cruzar una nueva frontera, y dejar atrás el bullicio de las carreteras. Al otro lado nos espera un paisaje diferente. Una cultura radicalmente opuesta a la Etiopía. Otro país desconcertante. Ya no queda nadie en las carreteras que cruzan el desierto de Sudán. Durante muchos kilómetros, solo vemos algunas caravanas de bromedarios. Sus dueños pertenecen a la tribu de los Kadavish. Nómadas de la parte más occidental del desierto del Sáhara. En el camino encontramos algunas familias que viven aisladas del resto del mundo. Son pastores de cabras. Hombres acostumbrados a desafiar las leyes del desierto. Aquí todo se hace con calma, en esa hora en la que el sol les da una tregua. Hemos pasado la noche al raso, en un recinto poco clasificable. Daniel y José Luis apuran las horas de sueño. Cualquier lugar es bueno para reposar los kilómetros del camino. Muy pronto, cuando empiece a subir el sol, será imposible dormir. Así que la jornada comienza al amanecer. Por mucho que le cueste alguno. Pero merece la pena madrugar para acercarnos a nuestras primeras pirámides africanas. Llegados a este punto está prohibido continuar en coche, así que decidimos cambiar de vehículo. A 45 grados es mejor reservar las fuerzas. En la antigua ciudad de Meroe comenzamos nuestro recorrido por el territorio de Nubia. Y no vamos a encontrar en todo Sudán unas ruinas más hermosas que estas. Para entender la historia de estos pueblos hay que remontarse unos 5.000 años. Cuando empezaron las invasiones egipcias. Y cuando los nubios aprendieron el arte de construir pirámides. En el siglo IV a.C. Meroe se convierte en la capital de Nubia, que los egipcios llamaron Reino de Cus. Hoy, si queremos adentrarnos en lo que queda de Meroe, debemos hacerlo a pie, sobre la arena. Tenemos una sensación extraña. Aquí no hay nadie más. Ni un solo turista. Ni siquiera un vigilante. Las dunas amenazan con enterrar los templos sagrados. Estamos solos, contemplando las ruinas más importantes de Nubia. En momentos como este es mejor perderse un poco. Caminar en silencio entre las piedras levantadas hace 2.400 años. Y contemplar las inscripciones que han ido dejando los habitantes del desierto de generación en generación. En el interior de las pirámides están llenos de jeroglíficos y también de relieves como este, que es el barco de los muertos, en el que el faraón va hacia el mundo de los muertos. Y en la borda de la barca hay una inscripción de un viajero de casi hace 200 años. Las pirámides de Egipto han eclipsado a las de Sudán. Pero cualquiera que se acerque a Meroe descubrirá que entre las dunas del desierto aún permanecen en pie los templos nubios del antiguo reino de Kurs. Ahora nos acercaremos a los pueblos vivos de las orillas del Nilo. Y el viaje es largo. Para seguir camino debemos cruzar al otro lado del río. Pero desde Jartún no hemos visto un solo puente. Así que la única opción es embarcar el vehículo. Y este sistema, a primera vista, no nos tranquiliza. No hay ningún orden y no se respetan los turnos de llegada. Si queremos embarcar, tenemos que darnos prisa. Después, solo queda resignarse a un viaje con más pasajeros de los que habíamos previsto. Los operarios de la barcaza han decidido cobrarnos el doble que a los demás viajeros. Así, por las buenas. La policía prefiere no tomar partido. Y eso termina de encendernos. No es del todo prudente enfrentarse a un sudanés de casi dos metros. Que además tiene tu coche retenido en su balsa. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Estas situaciones forman parte del viaje. Una vez en tierra nos sentimos libres. Y ponemos rumbo al norte. Como siempre, siguiendo la estela del Nilo. En el camino cruzamos un montón de aldeas novias. Tenemos ganas de pararnos en cada pueblo y recorrer las calles levantadas junto al gran río. Pero cuando se trata de dar la vuelta al mundo, hay que renunciar a algunas cosas. Las carreteras de asfalto son ahora caminos de piedras. Algunas sendas conducen a puntos muertos. Y hay que desandar el camino continuamente. Hemos hecho unos mil kilómetros desde que salimos de Hartum. Y cada vez es más difícil encontrar alojamiento. El coche se ha convertido muchas veces en la alternativa a los hoteles. ¿Qué le vamos a hacer? De todas formas, a ninguno de los tres nos importa demasiado. Si el amanecer nos sorprende en uno de los muchos pueblos nubios del camino. En la ruta de los pueblos nubios hay un lugar literalmente aislado del resto de influencias. Y para llegar hasta allí debemos cambiar el coche por una barca. Nos han invitado a conocer la isla de Sai, un territorio en mitad del Nilo. Allí vamos a descubrir uno de los pueblos que mejor representa la cultura de los nubios. Y una de las características que mejor define esa cultura es la hospitalidad. Nada más pisar la isla, un grupo de hombres nos invita a compartir su almuerzo. Jamás niegan un plato de carne o un poco de agua al visitante. Incluso se divierten ofreciendo tabaco de mascar al que se anime a probarlo. Estamos rodeados de construcciones centenarias. Otra vez tenemos la sensación de haber desembarcado en un lugar donde nada cambia con el paso de los años. Bueno, casi nada. Como cualquier otro grupo de musulmanes, los hombres se orientan hacia la meca para rezar. Pero en este lugar más bien parecen reverencias al gran río africano. Asmet nos ha invitado a su casa. Y hemos aceptado de buena gana. A diferencia de otros pueblos nubios, aquí no hay casas encaladas ni pinturas alegres. El color del adobe lo ocupa todo. Estamos en una zona especialmente agreste del Nilo Alto, al sur de las montañas de Pate el Lagar. Y este es un punto clave en la historia de los nubios, ya que marca el límite de la expansión de los egipcios. Es decir, la isla nunca fue conquistada. Por fin alcanzamos la casa de Asmet. Puesta creer que detrás de estos muros haya un lugar fresco y apacible. La arquitectura tradicional está diseñada con grandes muros arcados, que de alguna manera consiguen aislar del calor exterior. El té y la conversación fácil definen la hospitalidad de sus gentes. En nuestros días, la única amenaza para este pueblo radica en un proyecto para construir una presa al norte de Sudán, que les obligaría a trasladarse a tierras más bajas. Nubios. 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 Andando por tierra, no se puede continuar por tierra. Nubios. Solo cuando cae el sol, salen a faenar los pescadores. Y también es un buen momento para lavar el coche. Para quitar la arena acumulada hace ya muchos kilómetros. El Nilo puede ser el mejor aliado contra el calor del desierto Aquí se acaba Sudán y empieza Egipto Hasta el momento hemos avanzado en paralelo al gran río Pero resulta que aquí el Nilo se ensancha convirtiéndose en el lago Nasser No hay carreteras hasta Aswan Y esta vez tenemos que dividirnos José Luis se prepara para una travesía de casi dos días A bordo de una barcaza que transporta también el coche Durante ese tiempo deberá compartirlo todo con la tripulación egipcia Daniel y yo viajamos en un viejo pesquero reconvertido en ferry para pasajeros Nuestro presupuesto solo alcanza para la segunda clase En la planta baja del barco Familias enteras abandonan Sudán cargando de esperanza su equipaje Para muchos la prosperidad es un sueño que buscan en territorio egipcio El lago Nasser se formó con la construcción de la presa de Aswan Un proyecto creado por los egipcios para evitar las inundaciones del río que arruinaban las cosechas Sin embargo, gran parte de la cultura nubia ha quedado para siempre sumergida Después de 17 horas de viaje, estamos a punto de alcanzar la ciudad de Aswan Mientras tanto, la embarcación de José Luis ya ha atracado en el puerto Es hora de volver a arrancar el coche y no tardamos en reunirnos en las calles de Aswan Egipto no tiene nada que ver con la parte nubia de Sudán Los grandes ferries del puerto son el síntoma más claro de la explotación turística de la ciudad Aswan es accesible por carretera Ofrece una amplia cobertura hotelera y... En fin, cualquier viajero encontrará sin problemas un cibercafé Es la versión modernizada del territorio nubio Sus mercados son amplios y luminosos Y no percibimos aquí el caos de otros comercios africanos De alguna forma la cultura egipcia entra por los ojos Aquí se exhiben los puestos de shishas para fumar Junto a los vestidos de lentejuelas También es fácil encontrar una variedad casi infinita de frutos secos y dátiles Por no hablar de los colores de los puestos de especias La mezquita de Aswan es visible desde cualquier punto de la ciudad Sus minaretes dejan claro que el islam ha anulado casi por completo las tradiciones de nubia Casi, pero no del todo Ya que existe un lugar que aún mantiene el espíritu de los primeros habitantes nubios que se instalaron aquí Y eso fue hace 2.800 años Para llegar allí tenemos que cruzar a la isla Elefantina Así que nos embarcamos en una de las muchas falucas Estos barcos de vela han recorrido durante siglos los ríos del norte de África Hoy día la posibilidad de viajar como los antiguos navegantes del Nilo Se ha convertido en un negocio lucrativo Oye, la próxima vez pagamos a un profesional No llegamos nunca Al otro lado hay algo más de realidad Ya me ha pasado antes en las aldeas de Sudán Cada vez que saco la cámara en una población nubia Tengo la impresión de estar grabando un lugar que pertenece a otra época Con esa sensación paseamos las calles de este barrio apartado En otra pequeña isla del Nilo Pero no puedo dejar de imaginar Cómo sería esta ciudad en la época de los reyes de Kuz Cuando los nubios conquistaron estas tierras En Egipto los extranjeros no podemos viajar por libre Para cruzar el país debemos unirnos a un convoy Que garantice nuestra seguridad Así que no tenemos más remedio que seguir la caravana de vehículos Para alcanzar la ciudad de Luxor Ya desde la ventanilla tenemos claras dos cosas Los carruajes indican que esta es una ciudad turística Y las columnas del templo de Luxor Nos dan una primera idea del porqué Poco después alcanzamos las ruinas de Karnak La venida de las esfinges nos conduce al templo religioso más antiguo del mundo No sabría decir qué dato es más impresionante Si su antigüedad o su grandeza Se cree que empezó a construirse en el año 2112 a.C. Y durante 24 largos siglos Reyes, faraones e incluso emperadores de Roma Ampliaron los templos Haciendo crecer el que llamaron Lugar más venerado Hoy representa el área arqueológica más extensa del planeta Caminar entre las columnas de la sala y póstila Se puede considerar una buena terapia contra la soberbia Los obeliscos simbolizan los rayos del sol En homenaje al dios Ra Y por eso apuntan al cielo Aún hoy se desconoce su método para esculpirlos de una sola pieza Y la forma en que los trasladaron desde Aswan Cualquiera que visite Karnak acaba preguntándose una y otra vez ¿Cómo diablos lo hicieron? Lo que sí tenemos claro es que hemos perdido el convoy La única opción para seguir camino es separarnos del curso del Nilo Y evitar así los controles Esto implica que debemos conducir unos 200 kilómetros hasta el Mar Rojo Otros 475 hacia Sue Y después recorrer 160 kilómetros más para alcanzar la capital de Egipto Ya sabíamos que la jornada iba a ser larga Pero por fin alcanzamos el Cairo 20 millones de personas habitan la mayor ciudad de África Está situada en el delta del Nilo Ese río que vimos nacer en Etiopía Y que hemos seguido durante 4000 kilómetros Y este mismo río está a punto de llevarnos a los últimos vestigios de la civilización egipcia Casi nos tiembla el pulso al acercarnos a la maravilla entre las maravillas Las pirámides del antiguo Egipto Caminar entre las tumbas de los faraones es una experiencia sobrecogedora Estamos frente al proyecto más osado que haya emprendido el ser humano Para construir la pirámide de Keops Se utilizaron 2.300.000 bloques de piedra de 2 toneladas cada uno La gran esfinge lleva más de 4.500 años custodiando el mayor cementerio de la humanidad Los perfiles de Keops, Kefren y Micerinos se alzan sobre las palmeras de Giza Recordándonos que hubo una civilización que sigue deslumbrando al mundo moderno Pero para nosotros representan algo más No podíamos abandonar Egipto sin acercarnos a las grandes maravillas de la antigüedad A los pies de la gran pirámide de Keops Despedimos nuestro tramo por el Nilo Y de hecho, tras dos años recorriendo el mundo Creo que ha llegado el momento de volver a casa Este es el último momento de calma Nuestro adiós definitivo a la senda del Nilo A partir de ahora, enfilaremos la recta final de la Vuelta al Mundo Aún tenemos que recorrer nueve países más Bordeando el Mediterráneo antes de alcanzar tierras españolas Pero ya no nos detendremos En una sola jornada atravesamos la península de Sinaí Y el desierto hasta la ciudad de Noiva Donde nos esperan largas colas para un último embarque Cruzamos en ferry el Mar Rojo Y regresamos al continente asiático Ya no hay tregua Tenemos que avanzar por Jordania Y conducir unos 500 kilómetros por territorio sirio Antes de cruzar la frontera de Turquía Una vez allí nos dirigimos al noroeste Hasta la ciudad de Estambul Con sus mil agujas apuntando al cielo Y esto significa que después de muchos meses Acabamos de regresar a Europa Más allá del Bósforo Cuando crucemos la siguiente frontera Habremos abandonado el territorio musulmán A partir de aquí solo podemos continuar hacia el oeste En tan solo cuatro días hemos dejado atrás África Hemos cruzado la parte asiática del Mediterráneo Y hemos alcanzado Estambul Viajamos del tirón Sin detenernos en la ciudad de Sofía Continuamos por las carreteras de Serbia Y en Croacia ya no encontramos más aduanas Poco a poco avanzamos por Italia Cruzamos el puerto de Génova Y nos acercamos ya A la última frontera A estas alturas los tres estamos exhaustos Cansados ¡Me huele a javes! Pero en este instante Justo antes de completar la vuelta al mundo Nos sentimos los hombres más felices de la Tierra Hemos cubierto 102.209 kilómetros en 760 días de viaje Hemos consumido más de 14.000 litros de combustible Y hemos gastado 16 neumáticos diferentes Hemos pasado 3.250 horas al volante Hemos vivido temperaturas de 42 grados bajo cero en Alaska Y 49 grados sobre cero en los desiertos de Sudán Hemos transitado por glaciares, barrancos, desiertos, selvas, volcanes, bosques, estepas, fiordos, playas, lagos, cordilleras, valles, desfiladeros Y más de 450 ciudades Y en cada uno de esos lugares Hemos encontrado a un hombre enamorado de su tierra ¿Te gustaría cambiar? Porque este es un lugar muy difícil de vivir a veces ¿De ninguna manera? Yo creo que este es un paraíso ¿Dejarías esta tierra, este lugar, este lago, para vivir en otro país, en otro lugar? No tengo otro lugar más lindo del mundo que aquí Pero simplemente no puedo dejarlo todo arribo Más allá Habrías, con las ventanas abiertas, las puertas abiertas No tengo temor a nada Pero, ya eso va aarte Es un lugar más grande Pero... Si pudés valerte algún lugar en el planeta a vivir No, no, no Nobaran Los tres traemos un equipaje cargado de paisajes y de momentos, pero sobre todo de nombres propios. Porque la gente es la que da sentido al camino. Y este camino nos ha dejado una profunda huella. Me pregunto qué les hemos aportado a ellos. En cualquier caso, después de haber cruzado 51 países de todo el planeta durante dos años, también nosotros nos merecemos volver a casa. ¡Gracias!